La Policía Nacional continúa garantizando la protección a las familias y las comunidades. Con ese compromiso, la Policía Nacional en el departamento de Matagalpa logró la captura de siete personas en el periodo del miércoles 2 al 9 de febrero del 2022. Entre los principales casos extendidos por la institución del orden está el de una mujer acusada de asesinar a su cónyuge. La presa actora de muertes homicidas, Neylin de Rosario Salinas Hernández, en perjuicio de Juan José Rizo Mendoza, que en paz de escase, delito ocurrido cometido el día miércoles 21 de abril del 2021 a las 7 de la noche en la comarca La Nueva Hacienda, municipio de Tumaladalia. Otro de los planes que brindó resultados fue la captura de un ciudadano a quien presuntamente se le ocupó droga y un arma ilegal. El preso capturado por abastecedor de droga y tenencia legal de armas, Uriel Lionel García Celedón. A este se le ocupó un arma de juego con seis unidades de municiones, cuatro libras de marihuana y una motocicleta. En el periodo mencionado, la violencia contra la mujer presentó un descenso, objetivo principal de las comisarías de la mujer. El delincuente preso por atentar contra la vida y la dignidad de la mujer, Hamilton Alexander Laguna Díaz, este se le capturó por el delito de violación. En tanto, la delincuencia no descansa. Asimismo, la Policía Nacional, la cual capturó a cuatro sujetos señalados de cometer asaltos. Los cuatro delincuentes presos por los delitos de robo con intimidación, asalto, Enrique Antonio Rosales Lugo, José Rodolfo Alvarado Lira, Yagmer Arsenio Ruiz Rostrán, Juan Antonio Ruiz Gaitán. La Policía de Matagalpa se prepara para ejecutar planes de seguridad de cara al aniversario de la perla del setemtrion. En crónica TN8, Leopoldo Hernández.